Y hemos escuchado esta misma palabra, esta misma frase en voz de otros pueblos indios, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, de maestros, de ancianos, de pequeños comerciantes, hasta morir si es preciso, hasta morir si es preciso. Vivos o muertos, presos o en libertad, desaparecidos o en la calle, en la montaña, en el río, en el mar. Venimos a repetir lo mismo a los de allá arriba, a los grandes políticos, a los grandes ricos. Los vamos a hacer pedacitos, hasta morir si es preciso. Desde Valencia, desde Madrid, río al propaganda 2017. ¡Uno estoy nacionalista! Baina como yo en nieve, de concierto Te subimos la fiebre Y las hables sin escrúpulos Como la de Arga, Dulcene Guitarras y platos, patarras de vallecas Y valencianos locos Corren insensatos, logros propaganda Plata o plomo, han doce años en el juego Y saben, vienen a decirme cómo Mira el microfono, me llamas Otros políticos, mayorgomos que van de listos No que buen Dios ni Jesucristo Erem Evaristo, vivo con Camero En el director del cine, el primer ministro En el tiempo luego estorbo, luego insisto Es que un malo disco llevo ya tres discos Tres éxitos, y que se jodan Y repitas como Elvis Petronanos de guerra como Tomascheny El mundo sigue siendo un maricomio Continúa el saqueo, sigue el espolio Las guerras paran la conquista del petróleo La conquista de la plata y de los territorios Y mientras Europa apaga Turquía Para tratar a personas como mercancía Y si el pobre despierta, llega la gría Me dejoerer de pa' que tantas ciudadanías Yo, yo, yo... Yo, yo... Yo, yo... Yo, 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 yo... Yoows de guerra delabulón Vive, vuelve la banda del fått Normalmente se debutan los que esperaban Que no me retire Llega al original el grupo que te hace vibrar Y que hace que zurrate más pena que tu amada Y va, va, no estoy tocando elecciones Yo ya llenaba salas cuando tú ni escribías canciones Este te felicita por tu vídeo y sus visitas Pero en los festivales mi grupo solicita Glipan con mamás cara sin ropita Mucha estética, pero a la hora de la verdad Les das un intro y no te saben trapear Y van a decepcionarte más Gritan mi nombre ya por costumbre Normal que asombre, Tony responde a la incertidumbre Se redescubre y siempre seduce en sus promos Río, propaganda, pago, plato, plomo El Mediterráneo es un majadero Habla con auge pidiendo mancheros Manuela Carmela y los tiquirineros Y su puñado se ha venido a Madero Se criminaliza el extranjero En una colonia, en un país de caballeros Lo siento, escribo con las tifas Dijeramente cerrado a todos Les puedo purificar Paso al pueblo Yo, poderos míos Paso al pueblo Con los tiquirineros Dijeramente cerrado a todos Los tiquirineros Paso al pueblo Los tiquirineros Componieros Vantieros Paso al pueblo Los tiquirineros De la guerra Y el remordamento Te la propaganda De la propaganda Que es lo que pasa Que la bomba Descrimina Por esta casa Los dedos Se meten Y la propaganda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La fin es! ¡Vamos!